Presentan en Nicaragua iniciativa de panorama actual de la ciberseguridad. IT Corporation ha venido en las últimas semanas destacando la importancia de la ciberseguridad porque es un tema que debe de estar presente en todas las agendas y es importante para todas las personas. Estamos viviendo en un mundo de interconexión, prácticamente la mayoría de las etapas de nuestras vidas están conectadas. Debemos tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestra información, la seguridad de nuestros familiares y de nuestras empresas. Precisamente en ese sentido, eso es lo que hace que estas dos empresas globales, estas empresas de mucho prestigio nos acompañen hoy en Nicaragua. Nosotros las estamos representando, ellas están viniendo a nuestro país porque ven mucho potencial de proveer las soluciones a las empresas nicaragüenses. Quiero referirme a un reporte de Microsoft de este año, en uno de sus informes anuales, detectó que el 72% de... hay un incremento de 72% en los hackeos este año. Lo interesante es que en países como de Norteamérica, hables Estados Unidos más específicamente, y Canadá, y Europa, esto no ha crecido, se mantienen. Y donde está creciendo es en nuestros países. Y porque es probablemente muy fácil inferir que se está dando porque las... nosotros, las empresas y personas de nuestros países no estamos muy acostumbrados a cuidarnos en ese sentido. Edwin Franco, representante de la empresa española Grupo Microned, explicó una solución de las que ofrecen. Tenemos un grupo de soluciones que van desde... que son muy novedosas, que van desde... una que se llama, por ejemplo, Blanco, que lo que hace es que cuando yo voy a sacar un equipo de mi entorno, de mi protección, hace... tengo que... ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Pues lo formateamos, y con eso quedamos tranquilos que la información ya no está en el equipo. No es cierto, sí está en el equipo. Solo está desordenada, solo está desindexada, y podemos recuperarla si tenemos herramientas que son gratis y que están en la nube y muy fáciles de conseguir, y entender y buscar esa información que puede ser confidencial. A sabienda de que en el mundo existe tanta vulnerabilidad y pérdida de datos que las compañías y empresas privadas, incluyendo gobiernos, están perdiendo constantemente de manera tradicional, aún contando con tecnología que hoy en día se usa, pero no se está llevando a cabo la modernización. Somos primero una empresa, una industria fabricante realmente asiática que hemos llegado a América Latina hace ya siete años. Estamos poco a poco avanzando en países donde no han abierto las puertas, trayendo el mensaje a las empresas privadas, a algunas instituciones de gobierno, incluyendo el apoyo de las embajadas de China, en algunos países específicamente, para tratar de llegar al mercado. También estamos preocupados con la parte académica. Hemos estado haciendo alianzas con algunas universidades en Latinoamérica, precisamente para poder formar la Academia Houston, formando a expertos e ingenieros en el mundo de ciberseguridad. Si bien es cierto, hay muchos profesionales de excelente calidad a nivel de tecnología, pero se queda todavía la falencia del desarrollo de ciberseguridad, puesto que el mundo de ciberseguridad es un día a día. Realmente, nosotros como fábrica estamos llevando este mensaje de cómo mantener la integridad de los sistemas de información y evitar la pérdida de datos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.